Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta, y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso, el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta, y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso, el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Música 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 Gracias por ver el video.